En un lugar llamado Entre Ríos, de mi ciudad, un poquito más lejos, más arriba, como llegar aquí cuesta 10 kilómetros, pero estamos aquí, ya estoy cansando, estoy teniendo eso y hay carne, pero estamos llegando y bueno vamos a hacer un día de campo entre compañeros, ya último año, allá arriba, donde pueden ver esa cero en forma de una torre y ahí están mis otros compañeros y aquí estoy viniendo con mis compañeras y estoy ayudando a llevar esta carne, luego otras cosas para que hagamos una parrilla y disfrutemos de esto, pero yo después de esto voy al gimnasio y espero que estén conmigo y atentos. Hola mi amigo, mi amigo, desgraciado. Mirad, tocado, ahí se ha quedado, de nuevo, entra pues al hondo que te cuesta, por lo menos te vas bañar. No, primero era chico, si yo. Jeje. Yo voy a patear, por lo menos te voy a patear. Hago, hago pasar, ahora. Ahora de foto. Jeje. Ufff. Cuidado. Bueno, 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 aquí hay pinche todo, pinche todo. Ok, ok. A ver, a ver, a ver. Ya están, llegamos. Ya, hola, aquí pasando un día de campo con mis compañeros, el último año, y aquí está. Ahí está. ¿Lo ven? Todavía no lo vamos a hacer, pero queremos jugar un poco. Como pueden ver ahí están entrando. Hola chicos, se supone que en esta parte, bueno, no me di cuenta de que, de que el micrófono se estaba apagando y prendiendo y bueno, no se escuchaba mi voz. Como este video es de más antes, en esta parte decía de la parrillada y de lo que nos iba a divertir con mis compañeros, ya que era el último año de estar juntos, así como curso. Y bueno, estaba hablando ahí de que me iba a tirar un clavado al agua y de que iba a ir al jim. Y bueno, desde ahí es todo bla 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 y mucho bla bla. Ok. Sigan viendo el video. Ok. 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 Que aqui y ahhhh está algo complicado, pero vamos a subir, vamos a subir. No, no me voy a rendir. voy a poner pausa ay me ha costado subir pero ya ya estoy subiendo miren este es Entre Ríos mayormente donde yo vivo en los colegios este es el lugar más popular donde vienen a jugar y a divertirse y este es mi último año en el colegio si que me he cansado pero tengo que subir ahí arriba y ya vamos ay ya vamos ya vamos por aquí subiendo tranquilo si que es cansador y eso que voy al gimnasio más que al gimnasio oh miren la verdad no miren eso genial tengo que tener cuidado a ver oh miren esto oh ok ok y llegamos aquí aquí arriba como pueden ver allá están uno de mis compañeros están jugando allá boli que se yo hola que tal ya me saqué los selfies allá arriba y ahora me voy a meter al agua o a jugar árbol que se yo que se yo pero a ver vamos a ver vamos a ir bueno estoy bajando por aquí y el lindo perrito está ahí bueno ya están mis compañeros voy a ir después aquí es lo que vamos a preparar lo que vamos a preparar y luego no sé alguno de mis compañeros está acabando esto dice para parrearse con mi compañero gay ya es broma pero no sé para qué estará naciendo y aquí está todo allá están divirtiendo yo yo después voy a entrar quiero es que ahorita son las 10 de la mañana y aún el agua sigue fría aunque está haciendo calor eso sí pero está fría el agua yo ahorita voy a entrar no sé aquí ya ya me cambié como pueden ver aquí bien voy a entrar el agua ahora ahora pero voy allá aquí no no quiero ir ahí mis compañeros están pero yo yo me voy allá ay voy voy allá arriba porque está bien para mí a lo demás quiero sacar buenos tomas hola yo yo voy allá arriba me voy a bañar como dije quiero sacar manos tomas miren aquí estoy pasando el agua como siempre hace mucho calor y y me voy a quemar pero pero allá quiero ir porque allá solo voy a estar y va a estar bien para mí wow miren esto ven genial no bueno yo me voy a bañar pero primero me voy a sacar la ropa y me voy a sacar When you break it up he'll see who had it all, who had it all You said you wanted to fall into oblivion Forget about the world we're living in Fall into oblivion, 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 oblivion I'm going in Fall into oblivion Fall into oblivion Forget about the world we're living in Fall into oblivion Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Por qué estábamos? Tengo un canal y ahí lo voy a subir. Pero a mí no. Salude. No. No, salude. Hola. Hola, hola, hola. ¿Por qué estábamos? ¿Por qué estábamos? ¿Por qué estábamos? Gracias. 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 Hola. Ya estoy subiendo aquí. Hoy voy a hacer hombros y... Y miren. ¿Por qué estábamos? ¿Por qué? No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!